¡Aplausos! En el nombre de la Federación Antiquinora recibe el aplauso del público local. Seguidamente colocamos a la Federación Antiquinora, la Federación El Parcacena. El aplauso del público también para la Federación El Parcacena. ¡Aplausos! 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 La vicecampeona, la Federación de Santa Vida. De la parte del público también para la Federación El Parcacena. ¡Aplausos! 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 y a la representación de Pablo Barí y a todos los pueblos también para que se presenten para Barí representando a la capitana de la mano de Palmarito Muy bien señoras y señores aquí tenemos a las distintas federaciones quienes van a estar pugnando con el título de esta temporada 2014 la federación de la perueña la federación de Jacacena la federación Santa Cristina la federación paranaense la federación impacarayense y la federación paraboliense a cada uno de estos equipos de estas federaciones un fuerte aplauso de este público presente que a pesar del frío le está dando calor a esta fiesta del deporte señoras y señores vamos a ponernos de pie y como buenos parolaños que somos vamos a obtener el himno nacional de nuestro país de nuestro país vamos a obtener el himno nacional